Música Retomamos la revisión de los casos de inmigración en el día de hoy y lo hacemos bajo la asesoría del abogado James Martin que nos asesora para responder las dudas de nuestros televidentes. Recuerde que nuestra línea de contacto, el 239-200-1301 está abierto para que usted se comunique con nosotros y nos deje conocer sus interrogantes para plantárselos al abogado. Abogado, bienvenido a De Latinos al Día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Vamos a la primera interrogante y dice así. Entré a Estados Unidos hace algunos años y ahora estoy esperando por mi residencia permanente a través de mi esposo que es ciudadano de Estados Unidos. El problema es que mi papá está muy enfermo en mi país de origen y quiero verlo antes de que pueda pasar algo. ¿Qué respuesta se le puede dar a esta televidente? Bueno, lo que yo diría es que no se vaya. Es muy importante que se quede hasta que reciba la residencia. Estoy haciendo unas suposiciones aquí. Primeramente, ella ha dicho que ha entrado a Estados Unidos hace varios años. Estoy suponiendo que ha pasado un tiempito o bastante tiempo ilegal. Y si son más de 180 días ilegal, si sale del país sin la residencia, va a correr el riesgo muy grande de no poder volver por tres años. A lo mejor le dan permiso para irse, pero al momento de recibir la residencia es un problema porque ellos van a decir que ella necesita un waiver, un tipo de perdón. Es aún peor si ha pasado más de un año ilegal en el país porque la pena es de 10 años y otra vez va a necesitar un tipo de perdón. Entonces, aunque sea difícil y penoso y triste, que se quede hasta que reciba su residencia. En general, entonces, ¿es mejor esperar recibir la residencia antes de salir del país en cualquier trámite legal que se esté efectuando con inmigración? Así es. Dependiendo del tiempo que ha estado ilegal. Si ha estado ilegal 30 días, eso no afecta. Si ha sido ilegal 179 días, no afecta. Pero el problema es que hay que saber exactamente cuánto tiempo ha estado ilegal en el país o va a tener el problema de necesitar un perdón. Y el perdón no es automático. Es difícil que conseguir. Y en el escenario que esta persona sea legal y que simplemente se encuentra a la espera de que le llegue la residencia, ¿cuál sería entonces el caso para ellos? Ok. Si la persona es legal, lo que pasaría es que ellos tienen que pedir, aquella persona tiene que pedir un permiso que se llama un advance parole para salir. Si no pide el advance parole y sale, está abandonando su caso y tiene que empezar de nuevo y probablemente le va a ser muy difícil que regrese al país. Y este trámite, ¿cuánto puede demorarse en ejecutarse? Porque si uno quiere salir del país por una emergencia, necesita entonces el permiso. Es con urgencia, abogado. Bueno, hay formas de conseguir un advance parole en caso de emergencia y normalmente lo que se necesita es prueba del país donde la persona está enferma y traer eso al servicio de inmigración. Hay formas de hacerlo, pero no es fácil. Vamos a otro caso que dice así. Acabo de recibir mi residencia permanente por medio de mi esposo que es ciudadano estadounidense y deseo saber cuál es la forma más fácil para solicitar a mis hijos que están fuera del país. La gente tiene la tentación en este tipo de caso de pedir una visa de turista y llevar a los niños a Estados Unidos. Eso no es una buena idea porque en las preguntas que hacen en el consulado, ellos preguntan quién está en Estados Unidos. Y si la persona miente o alguien miente por ellos y ellos reciben la visa, ellos pueden perjudicarse después. Entonces, la mejor forma, la forma correcta es de hacer una petición acá en Estados Unidos, suponiendo que los niños son bastante pequeños y que se entró en matrimonio antes de que los niños cumplieran 17 años. Y después, usted hace la petición y la petición se manda al National Visa Center y después al consulado y todos los trámites se hacen a través del consulado. Es decir que entonces no es favorable que el padre emigre primero y después entonces traer a los hijos como se acostumbra. No es favorable en el sentido de que haya atrasos. Si los padres emigran por cualquier cosa, por cualquier motivo que lo necesitan hacer, ellos tienen que entender que las consecuencias pueden ser de que va a haber más demoras con los niños, pero muchas veces eso no se puede evitar. Y en este caso que esta televidente es residente, ella entonces, ¿cómo puede solicitar a sus hijos que están fuera del país? Bueno, estamos hablando de dos casos. Si es un residente que sacó la residencia a través de un matrimonio con norteamericano, va a ser casi automáticamente que va a recibir la residencia a los niños, como les dije antes, pero si es un residente que tiene hijos menores que no son casados, bueno, eso es una petición y hay demora bastante, bastante largo. Muchísimas gracias, abogado, por su orientación. El abogado James Martin, que nos orientaba sobre los casos de inmigración, recuerde que también si usted tiene uno, lo puede plantear por medio de nuestro sitio en internet, www.delatinos.tv, y en los próximos segmentos de Inmigración al Día, usted escuchará la respuesta que busca. También puede comunicarse a través de nuestra línea de producción, el 239-200-1301, para que su caso sea resuelto. Vamos a la pausa, pero ya regresamos. ¡Gracias!